Hemos dejado a la facultad de las federaciones este tema, pero ya por la necesidad de reunirlos, nosotros en el Comité Ejecutivo estamos viendo convocada a un empleado urgente para tratar este tema ya a nivel nacional de forma conjunta, porque lamentablemente la ley de transportes ha descentralizado esto y eso ha hecho de que un poco el sector del transporte permita de que cada federación pueda trabajar, sin embargo la necesidad nos está volviendo a unir para tratar este tema. Nosotros preguntamos por qué no debe de nivelarse, por qué si del 2000 un pasaje significaba 5 panes, hoy un pasaje significan 2 panes, entonces por qué no tenemos derecho, acaso no tenemos derecho a superarse, cómo vamos a hacer la renovación de nuestro parque automotor si no tenemos la seguridad jurídica en la nivelación de las tarifas, en el respeto a las áreas de trabajo.